Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavision Noticias, la verdadera opinión. Continuamos trabajando desde casa para llevarles a todos ustedes los televidentes la mejor y más completa información de los hechos registrados en Neiva y el Departamento del Huila. Hoy, jueves 20 de agosto del año 2020, estos son nuestros titulares. La Administración Departamental le envió una solicitud al Gobierno Nacional para que hagan parte y apoyen el fortalecimiento del Plan de Reactivación Económica. Las actuaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Ministerio del Ambiente frente al incumplimiento de la licencia por parte de la hidroeléctrica El Quimbo serán revisadas por la Contraloría General de la República. 1.500 mercados fueron entregados por Ecopetrol a las familias más vulnerables de los municipios de Tello y Palermo. En deportes, en Neiva se realizará la primera carrera virtual 5K, Péguese, la rodadita. Al cierre, en entretenimiento, la Fundación Gestores Comunales Neiva La Nueva invita al cuarto oficio al folclórico infantil juvenil que se realizará de manera virtual. A continuación les presentamos el reporte del COVID-19 en Colombia. Situación actual de COVID-19 en Colombia según el Ministerio de Salud Casos confirmados 513.719 Casos activos 157.391 Muertes en Colombia 16.183 Personas recuperadas 339.124 Número de casos por departamento En el Huila 3.148 En el Putumayo 2.282 En el Amazonas 2.677 En el Caquetá 4.428 En Baupés 165 En Guaviare 205 En Guainía 28 En el Meta 6.260 En Bogotá 179.540 En Casanares 780 En Bichada 15 En Arauca 747 En Boyacá 2.627 En Santander 11.855 En Norte de Santander 8.103 En Cesar 6.968 En el Magdalena 10.815 En La Guajira 4.006 En San Andrés y Providencia 115 En el Atlántico 62.271 En Bolívar 22.615 En Sucre 9.827 En Córdoba 16.351 En Antioquia 67.033 En Cundinamarca 18.127 En Caldas 2.024 En Rizaralda 4.098 En el Chocó 3.571 En el Quindío 756 En el Tolima 5.229 En el Valle del Cauca 41.259 En el Cauca 3.703 Y en Nariño 12.091 casos Es importante que cumpla con los protocolos de bioseguridad Para evitar la propagación de los casos de contagio de COVID-19 La gobernación del Huila le pide al gobierno nacional Ser parte del plan de reactivación económica El turismo, la economía naranja y las alianzas gremiales Harán parte de ese plan Para la gobernación del Huila El principal objetivo es recuperar la economía de la región Estrategias, alianzas y planes de integración Han sido expuestas ante el presidente Iván Duque En busca de apoyo para el departamento Y la consolidación de un plan de acción contundente y efectivo Hemos hecho una tarea muy fuerte hace varios meses Para construir un plan de reactivación económica Con un diagnóstico muy profundo De la situación de los diferentes sectores de la economía De la economía, del tejido empresarial De el impacto que se ha venido recibiendo producto de esta pandemia De la pérdida de los empleos Todos sabemos que el departamento del Huila y particularmente la ciudad de Neiva Hoy es la ciudad mayor de desempleo en el país Más del 40% Se han perdido muchísimos empleos Cerca de 60.000 empleos Y esto pues obviamente nos tiene muy preocupados Y venimos trabajando en el desarrollo de ese plan de reactivación económica La gobernación del Huila ha venido afianzando alianzas estratégicas En busca de la reactivación económica regional Por esta razón, junto con la Cámara de Comercio Y sectores gremiales del Huila El SENA y demás entidades públicas Se ha venido realizando una tarea muy fuerte En la construcción de un plan de reactivación económica Con un acertado y detallado diagnóstico De la situación actual de los diferentes sectores De la economía Del impacto que se ha venido recibiendo Producto de esta pandemia Como la pérdida del empleo Pues si bien es cierto El departamento del Huila se encuentra con la capital Opita Como una de las mayores con desempleo Todo este proceso Construido regional, territorialmente Entre todos Pues se lo estamos poniendo a consideración Del presidente de la república Y pidiéndole apoyo económico Para enriquecer este ejercicio Esta estrategia De reactivación del departamento del Huila El día de ayer precisamente Que también tuve la oportunidad De volver a hablar con el señor presidente También le reiteraba la importancia Para nosotros De que el gobierno nacional se vincule En el proceso de reactivación económica Es indispensable reactivar El fondo de la economía naranja Creado por la asamblea departamental Capital semilla para los emprendedores Y todo un proceso de desarrollo empresarial De acompañamiento De formación empresarial Y así lograr Una serie de acciones pertinentes Y acorde a las necesidades actuales Con el fin de establecer La efectividad en el control Y la vigilancia De los compromisos adquiridos Por NL en GESA En la licencia ambiental De la hidroeléctrica El Quimbo La Contraloría General de la República Inició auditoría Sobre gestión de la ANLA Conforme a las denuncias Por incumplimientos Hechas por la Asociación de Afectados Del Quimbo La Contraloría General de la República Inició auditoría Sobre las actuaciones De la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales Y el Ministerio de Ambiente En el caso Del proyecto hidroeléctrico El Quimbo Por esa razón Se llevó a cabo Una reunión Entre la Coordinadora De Gestión De la Dirección De Vigilancia Fiscal De la Contraloría Delegada Para el Sector Ambiente Y Asoquimbo Ya inició La auditoría De cumplimiento Con el propósito De establecer La efectividad De la gestión De la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales Y el Ministerio Del Medio Ambiente Con relación A sus funciones Constitucionales De control Y vigilancia Sobre el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo De nuestra parte Asoquimbo Entregó Un documento Haciendo referencia A varios precedentes Entre ellos Derechos de petición Que ya se han enviado A la Contraloría General de la República Documentos Sobre el estado De cumplimiento De la licencia ambiental De El Quimbo Asoquimbo Presentó Ante la Contraloría Cinco solicitudes En el marco Del proceso De auditoría De las cuales son Realizar una revisión Rigurosa Y verificar Los incumplimientos Definir con precisión Cada uno De los incumplimientos Y los daños económicos Solicitar al Consejo De Estado Se informe Sobre el avance De las acciones Interpuestas De nulidad De la licencia ambiental Y acción de cumplimiento Del derecho a tierras Informar Quienes son los responsables Y a quien Compete investigar Y juzgar Por el detrimento Patrimonial causado Y solicitar A la Corte Constitucional Y a la Sala De decisión civil Sobre el estado Actual de cumplimiento De la sentencia Específicamente Sobre la solicitud De declaratoria De desacato Sobre el nuevo censo De los afectados Del Quimbo Donde se resalta Que como Según a Soquimbo Después de mirar Los autos Los ICAS De cumplimiento De MGESA Hay 137 obligaciones De las cuales Solo ha cumplido Parcialmente El 10% Y en ese sentido Se hizo referencia Al estado actual De los reasentamientos Sobre todo Porque existen Algunos que se encuentran A estas horas De Del proyecto En la ilegalidad También la no restitución De la actividad productiva Y el incumplimiento Del decreto 177 De un programa De adjudicación De tierra A las víctimas Según la Contraloría El informe Estará listo El 18 de diciembre Del 2020 Y se dará a conocer Oficialmente Las entidades Involucradas Y será puesto A disposición Del público Continúan llegando Las ayudas Humanitarias A los municipios De Tello Y Palermo Por parte de Ecopetrol Quienes entregaron 1.500 mercados A las familias Que están pasando Por una difícil Situación económica Un total De 1.500 mercados Está entregando Ecopetrol Durante la presente Semana En los municipios De Tello Y Palermo Como parte Del apoyo Que brinda La empresa A los habitantes Del departamento En la atención De la emergencia Sanitaria Por el COVID-19 Estamos sobreviviendo Como dice el dicho Porque gracias a Dios Uno en el campo Vive más Suelto Uno puede trabajar Y puede vender Los productos De la finca Y con eso vive uno Las ayudas humanitarias Se suman A las entregadas En el municipio De Villavieja Para contribuir Con la seguridad Alimentaria De las familias En estado De vulnerabilidad Como consecuencia De esta pandemia Cada mercado Contiene productos No perecederos De la canasta Familiar básica Como arroz Frijol Panela Atún Chocolate Pasta Harina Aceite Azúcar Entre otros Hemos recibido Varias ayudas De parte de Ecopetrol En primer lugar Recibimos una dotación De elementos Desinfección Otra dotación Para protección Del personal Médico De la S San Francisco Y hoy tenemos La posibilidad De recibirlos A ustedes Con estas ayudas Humanitarias Que son estos mercados Con los cuales Vamos a llegar A mil familias Vulnerables Que han sido Afectadas Por esta pandemia Para este programa Ecopetrol Destinó cerca De 622 millones De pesos De un total De los 1.150 millones Que está invirtiendo En el Huila Para ayudar Con la atención De esta emergencia Sanitaria Es importante Que tengan en cuenta El siguiente Tip Surnef Para el buen uso Del internet La velocidad De tu internet Se divide Entre la cantidad De dispositivos Conectados A la red Y los procesos O programas Que están realizando Entre más Dispositivos Conectados Es igual A menos megas Surnef Internet De verdad Con la velocidad Real Recuerden Visitar Nuestra página Web www.alpavision.com.co Y allí encontrarán Las emisiones Oficiales De Alpavision Noticias Información Institucional De Interés Soporte Técnico Y Servicios Comerciales No olviden También seguirnos A través de nuestra Fanpage Como Alpavision Noticias Neiva Y a través De nuestro Instagram Como Alpavision Noticias Hacemos una breve Pausa comercial Y ya regresamos Con más información La revista Medio Escrito De Alpavision Encontrarás Información Institucional De Interés Nacional E Internacional Descárgala En la página web www.alpavision.com.co La revista Orgullosamente Opita Para que vean Supercristal Supercristal Todo en cristalería Losa Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Supercristal Estilo y belleza Para su hogar Para su hogar Nuestro nombre Respalda Su compra Calle Octava Número 336 Visita Supercristal Y a partir de este momento Llega toda la información deportiva Con nuestra compañera Wendy Vaquero Desde su casa Wendy Adelante Hola que tal Mónica Buenas noches Televidentes Bienvenidos a los deportes Alpavision Noticias Con la finalidad De poner a prueba El nivel de rendimiento De los secundistas Wilenses Se realizará El campeonato virtual De habilidades Y cualidades En tecondo Aquí en el departamento Del Huila Bajo el aval De la liga de tecondo Del Huila La organización Del club deportivo Lavoyano Y el apoyo De la coordinación De deporte Y recreación De Pitalito Se desarrollará El segundo evento Virtual De esa disciplina En el departamento Denominado Campeonato virtual De habilidades Y cualidades En tecondo Es invitación Para todos los deportistas Que estén vinculados O no A la liga de tecondo Del Huila Para poder participar Los deportistas Envían un video Los principiantes Que van de categorías De 9 a 11 años Infantiles De 11 a 14 Categoría cadetes De 14 a 17 Junior Y de 18 Hasta los 21 años En categoría mayores Tanto en principiantes Como en avanzados Envían su respectivo video Para que los analicen Los jueces A nivel virtual El proceso de inscripción Cerrará el 20 de agosto Donde los deportistas Que pertenezcan A los grados principiantes Blancos Amarillos Y verdes Tendrán que enviar Un video Con duración De un minuto Hasta un minuto Y 30 segundos Y los grados avanzados Desde verde Franja azul Azul Rojo Y negro El video Tendrá duración mínima De un minuto 30 segundos Hasta dos minutos En tiempo Es totalmente Gratuita Nuevamente Reiteramos La invitación Para todos los deportistas Con el aval Por supuesto De la liga De tecondo Los ganadores Recibirán premiación Como incentivo Por la práctica deportiva Y a partir del 29 de agosto Se transmitirán Los videos participantes Teniendo el 30 de agosto Los ganadores Del campeonato La Secretaría de deporte Y recreación De Neiva Realizará La primera carrera Virtual 5K Pégese La corridita Eso con la finalidad De que los neivanos Puedan recrearse Sin salir De casa Con el fin De brindar A la comunidad Neivana La oportunidad De participar En una competencia Atlética Recreativa Para mantener La condición física Y divertirse Desde sus casas Ya sea Caminando Trotando Corriendo La alcaldía De Neiva Realizará La primera carrera Virtual 5K Pégese La corridita Esta carrera Se realizará Del 14 al 20 de septiembre Totalmente gratis Se pueden inscribir En ese link Que aparece En la plataforma Cuenta con una categoría Única A partir de los 10 años En adelante Se debe Desarrollar Un formulario El cual Se puede silenciar Para poder Estar Óptimamente Inscrito Esta carrera Está agendada Dentro de la semana De hábitos Y estilos De vida Saludable Y entre el 14 Al 20 de septiembre Tendrán que completar Los 5 kilómetros De carrera De forma individual Se puede realizar Con una máquina Trotadora O dando vueltas En las zonas De la vivienda En un parqueadero O zona abierta Teniendo en cuenta Los protocolos De bioseguridad Luego de realizar Los 5 kilómetros Los participantes Deben subir Su mejor tiempo De competencia A partir del 21 De septiembre A la medianoche Hasta el día 24 de septiembre A las 11.59 De la noche Ingresando el link Redenciando el amor Por las tradiciones Que tienen los niños Y niñas del departamento Hemos descubierto Ese gran talento Que tienen Nuestros jóvenes Deportistas Para el canto Y la interpretación De los instrumentos En los cuales Nos ha ayudado A crear Nuevas alternativas En los procesos De formación El Festival Folclórico El Deporte Es Cultura Ameturra Jaleña Organizado por La Fundación Social Ultraúdica Ya se encuentra En la fase Semifinal Con ellos Tenemos clasificados Cuatro equipos Que son Camilo Torres De Algeciras La Gaitana Camenzo De Timaná San Sebastián De La Plata Y Semilleros De Paz Del municipio De Rivera A través de Facebook Se desarrolla Este evento Que reúne A las familias Quienes apoyan A través de reacciones Permitiendo a los participantes Avanzar A cada fase A todas las personas Podemos apoyar A estos clubes Semifinalistas Entrando a la página De Facebook De la Fundación Social Ultraúdica Funda Ultraúdica Entrar al video Y darle me gusta Y reproducir el video De esta manera Estaría apoyando A su club de preferencia Y los dos primeros clubes Irían a la gran final El próximo jueves El 27 de agosto Será la gran final Donde el primer puesto Recibirá 500 mil pesos El segundo lugar 300 mil pesos Y el tercer puesto 200 mil pesos Hasta aquí llega Toda la información deportiva Continúen seguir cumpliendo Con los protocolos De bioseguridad Vamos a una pequeña Pausa comercial Y ya continuamos Con más información De Neiva Y del Huila Descarga Completamente gratis La app De Alpavision Si tienes un dispositivo Android Debes ingresar A la Play Store De tu dispositivo móvil En el buscador Escribes Alpavision Y descárgala Allí podrás ver Las transmisiones Del canal 12 En vivo y en directo Visualizar La revista Medio escrito Y todos los servicios Que ofrecemos En Alpavision En su plataforma digital Asimismo Podrás dar link Y compartir Nuestra transmisión En tus redes sociales Super Cristal Todo en cristalería Losa Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Super Cristal Estilo y belleza Para su hogar Nuestro nombre Respalda Su compra Calle Octava Número 336 Visita Super Cristal Gracias por continuar Con nosotros Aquí en Alpavision Noticias La CAN suspendió Una actividad agropecuaria Por afectación ambiental En el municipio De Acevedo En la visita técnica Identificaron La tala De aproximadamente Dos hectáreas En donde se eliminó La totalidad De la vegetación Arbórea Y arbustiva Afectando la zona Protectora De una fuente hídrica Con suspensión Inmediata De toda actividad Que altere Las condiciones Naturales Y de importancia Ecológica La Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena A través De la Dirección Territorial Sur Dictó Medida Preventiva A la compañía JAS Colombia Paradise SAS Por las Infracciones Ambientales Encontradas En la vereda El Silencio Del municipio De Acevedo Se buscaba Verificar Afectaciones A los recursos Naturales Que ya habían sido Denunciados Previamente Por la posible Adecuación De un predio Para implementar Cultivos En la vereda El Silencio De este municipio De Acevedo Esta área Tiene una oferta Ambiental Hídrica Muy importante Tiene al igual Áreas boscosas De importancia En un área Protegida Que es el Distrito Regional De manejo Integrado Serranía De Peñas Blancas Las cuales Son principalmente Especialmente Recurso Hídrico Aprovechado Para consumo Humano Pero también Para algunas Actividades Agrícolas Durante la visita Identificaron Una tala Raza De aproximadamente Dos hectáreas A través De la cual Se eliminó La totalidad De la vegetación Arbórea Arbustiva Y de rastrojo Bajo Afectando La zona Protectora De la quebrada La marimba Principal fuente Abastecedora Del acueducto Santa Ana A continuación Les presentamos Los indicadores Económicos Dólar 3.766 Pesos Con 73 Centavos Bajó Euro 4.492 Pesos Con 39 Centavos Subió Café Un dólar Con 67 Centavos Bajó Petróleo WTI 42 dólares Con 83 Centavos Subió Este viernes 21 de agosto A partir de las 5 de la tarde No se pueden perder Por el Canal 2 de Alpavisión Y nuestras redes sociales Oficiales La entrevista Con Wendy Vaquero El invitado especial Es el cantante José Miel Ex participante De Yo me llamo Mediante el convenio Entre Nelen Gesa Y la alcaldía Del municipio de Gigantes Se han ejecutado 400 metros De Placa Huella La construcción De parques Biosaludables Entre otras obras De infraestructura rural En el marco De un convenio De cooperación Gestionado Por la alcaldía De Gigante Con el Comité Departamental De Cafeteros Del Huila Y la Asociación De Juntas De Acción Comunal Del municipio De Gigante En el Engesa Adelantó Una inversión De recursos Cercana A los 1.253 Millones Para la construcción De parques Biosaludables Alcantarillas Y el mejoramiento De la infraestructura Vial Terciaria Esta inversión Representa Grandes beneficios Para el municipio Y la comunidad Pues además De mejorar Su calidad De vida Facilita El transporte De la cosecha Cafetera De la región Lo que está Impulsando El desarrollo Económico De las comunidades De veredas Como San Lorenzo Bajo Corozal El Mesón Rodeo Pradera Gran Vía Y tres esquinas Con el fin De brindarles Estrategias Para enfrentar El impacto Negativo Que ha tenido El COVID-19 Para el sector Agropecuario En el departamento Del Huila La Secretaría De Agricultura Realiza asesorías Y conversatorios La Secretaría De Agricultura Y Minería Departamental Creó una estrategia Virtual Para el beneficio Del sector Agropecuario Denominada Aprendamos Con la Secretaría De Agricultura Con el propósito De brindar soluciones Y capacitar A los sectores productivos Que se han visto Afectados Por el COVID-19 La Secretaría De Agricultura Y Minería Del departamento Va a comenzar Todos los jueves Un ciclo Que lo llamamos Conversemos Con la Secretaría De Agricultura La semana pasada Tuvimos el primer taller Se llamaba algo así Como TRIP En los cultivos De pasiflora El día jueves próximo Vamos a tener Sanidad En piscicultura Y la idea Es que luego Sigamos cada jueves En temas como Fusarium En pasifloras Y una cantidad De temas Que podemos manejar Aquí Estos encuentros Virtuales Se realizan Todos los jueves Con expertos Con este espacio Se busca facilitar El diálogo Que permita Mediante el intercambio De experiencias Y conocimientos Evidenciar elementos Comunes Y soluciones Y soluciones prácticas En los sectores Productivos Del departamento Aquí estamos Invitando a los técnicos A los profesionales A los productores A los enlaces Agropecuarios De cada uno de los municipios Porque es una herramienta Ahorita en este momento De COVID De poder llegar A todo el mundo Con soluciones A los problemas Técnicos Que están sufriendo Tanto los cultivos Como los animales Hoy se llevó a cabo Uno de los conversatorios Sobre bioseguridad Y sanidad acuícola Con Paola Barato Veterinaria Y doctora De biotecnología De la Universidad Nacional de Colombia Y especialista En acuicultura De la Universidad De Los Llanos En Colombia A continuación Les presentamos La sección Del entretenimiento Con nuestra compañera Fadua Andrea Acuña Fadua Adelante Gracias Mónica Bienvenidos A la sección De entretenimiento En Alpavisión Noticias Hoy tenemos como invitados A la Fundación Gestores Comunales De Neiva La Nueva Por otro lado Conocerán algunas Actividades virtuales De la Agencia Cultural Del Banco de la República Desde el año 2017 Se realiza El Festival Folclórico Infantil y Juvenil Neiva La Nueva En la Comuna 6 De la capital Opita Este año Por la emergencia sanitaria Del COVID-19 La cuarta entrega Se llevará a cabo De manera virtual Debido a la situación Que tenemos Del COVID Nos corresponde A hacerla De manera virtual Justamente A petición De todas las personas De todos los niños Que siempre esperan Este grandioso festival El desarrollo Del cuarto festival Folclórico Infantil y Juvenil Neiva La Nueva Es este sábado 22 de agosto Arrancaremos Arrancaremos con la apertura Del Festival Alborada Seguidamente tenemos El desfile folclórico Al mediodía Una muestra gastronómica De nuestros platos Y para el día 23 Tenemos la elección A la mejor interpretación Del baile San Juanero Vilenza Prácticamente son En dos categorías La primera categoría Es infantil Y esa categoría Infantil Va de 7 A 11 años Y la otra categoría Que es la juvenil Va de 12 A 17 años Se premiará La mejor interpretación Obviamente también se hace Un reconocimiento Al mejor parejo Es de resaltar La importancia Del festival Para el municipio Ya que promueve Y exalta La cultura huilense Con la participación De niños Niñas Adolescentes Y jóvenes De la ciudad El festival Lo podemos ver Justamente por la plataforma De la Fundación Gestores Comunales Neiva La Nueva Y YouTube En esa misma versión Gestores Comunales Neiva La Nueva Y tenemos también Por Instagram Arroba Gestores CN La Agencia Cultural Del Banco de la República Invita a sus actividades virtuales El 26 de agosto A las 10 de la mañana Se realizará la conferencia El arte como oportunidad Para perpetuar La memoria de los pueblos Donde el arte Se convierte en un canal Que transforma Las narraciones íntimas En una voz colectiva A las 3 de la tarde Del mismo día Se llevará a cabo La conferencia Siembra de muertos Cosecha de espíritus Acuerdos de paz Y vida En NASA Web Sur del Tolima Donde se hablará Del acuerdo de paz Entre la comunidad indígena NASA Web Con la guerrilla De las FARC Nos vemos La próxima semana Con más temas De entretenimiento Aquí en Alpavision Noticias Es importante que tengan en cuenta El siguiente tip Surnef Para el buen uso del internet Las plataformas de video O streaming Son las que más consumen El ancho de banda De tu internet Debido a la resolución De video Que estas ofrecen Y a los procesos Que requieren Para otorgarle Una buena calidad de video Tanto en películas Como en juegos Surfnet Internet de verdad Con la velocidad real Gracias a todos ustedes Los televidentes Por acompañarnos En una emisión Más de Alpavision Noticias De las 8 de la noche Con repetición A las 10 de la noche Síganos a través De nuestro canal De YouTube Como Alpavision Noticias Neiva Y a través De la señal en vivo De nuestra página web Oficial Asimismo Los invitamos A descargar Nuestra aplicación Desde su Play Store Como Alpavision HD Recuerden que somos El único canal De televisión Por cable De la ciudad En Neiva y Erhuila Alpavision Noticias La verdadera opinión Finalizamos Con el siguiente video En donde el canal Dos de Alpavision Les enseña El paso a paso Del lavado de manos Para evitar la propagación Del COVID-19 Feliz noche Para todos El canal dos De Alpavision Demuestra la técnica Del lavado de manos Que salva vidas Primero Bójate las manos Segundo Deposita jabón En tus manos Tercero Frota las manos Entre sí Frota la palma De la mano derecha Contra el dorso De la mano izquierda Y viceversa Cuarto Frota las palmas De las manos Entre sí Con los dedos recogidos Quinto Frota el dorso De los dedos De una mano Con la palma puesta Sexto Frota con un movimiento De rotación Los pulgares De tus manos Séptimo Enjuaga tus manos Y sécalas Con una toalla Limpia o papel Octavo Utiliza la toalla Para cerrar el grifo Mensaje del canal Dos de Alpavision Tres Zil Música CC por Antarctica Films Argentina